¿Cuántas veces te vi que yo ando? No juegues conmigo, ni me eches mentira ¿Por qué vas a quedar en la calle, tierra y perdera, vendiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso del mochilón Y ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento, quiera Dios Que tu cuerpo se seque y que de repente se rime el viento Y ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida No es que te venga, yo odio contigo, ni quiero desfiarte Si a tu mala suerte Pero si viviré agradecido, si en estos momentos te llevo a la muerte Y ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento, quiera Dios Que tu cuerpo se seque y que de repente se rime el viento ¿Verdad, amiga?